Vine a verte, Teresa. ¿Y ese milagro que no me dices rata de vecindad? Ya no lo voy a volver a hacer. Me han pasado tantas cosas que decidí que yo sí voy a cambiar, no como tú. Haré una nueva vida en la que no quiera vengarme ni tener trato contigo. Solamente así me voy a librar por completo de ti. ¡Ay, por favor! Ahora quieres ser Santa Ida. No, 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 pero quiero seguir adelante con mi vida de un modo diferente. Lo que hagas no me importa. Mi venganza finalmente llegó sola. Logré que todos supieran quién eres en realidad y comprendí que tú nunca vas a ser feliz. En cambio, yo sí, igual que todos a los que has engañado y lastimado.